Música a la caumen ex Dímelo, dímelo baby Música a la caumen ex Imperio nazario nazario Te fuiste lejos con tu vida No sé lo que estás pensando Mucha como te he conocido Y a tu hora de mi está volando Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Que película tú te vives Si quisieras yo piseo, si no me ves no te veo Bueno quiero estar molestando amor Ya no vayas a perder el tiempo no Dímelo Dímelo, dímelo y te la vives Seguro que con otra me voy Bueno quiero estar molestando amor Ella quería conocer un cantante de forma desesperante Que la bajen de silicone y la suban pa los diamantes Que la monten en carros de Europa que le compren ropa Angel con tiburones y olvidarse de las chopas New glue glue Yo no meto niaji Tengo mil mujeres miles tan mejor que tú Y me maltratas, yo tu blanquito, tú mi mulata Me pongo blandito y me aplastas como lata Escarlata, y es pa' la foto que esta noche nos retrata En los mares de esta liga yo sueno como pirata Los juegos soy fuego de la fogata Le pego de par de la disco y suena boom, chacalaca Un boom de crucero por Cancún La retro uno igual que nosotros, da history boom Tu gato es marca AME como los lunitunes Y yo sonando como Musimene, más pegao que consumo Si no me llaman no te llamo Si no me buscas no te busco Que película tú te vives Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo Si no te veo Pues no quiero ser molestando amor Baby Ya no me hagas perder el tiempo, no Dímelo Si no te lleves, te lleves Seguro que no muestras mejor Pues no quiero ser molestando amor No, 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 no Ya te dije que tú quieras Al final eres soltera Sigue en tu picha, verás que como quieras Seguiré jangueando, voy a vacilando Y tú mientras tanto, volverás logrando Yo sé bien del juego, y tú no Hay que meter en su ego, y tú no No sé que tú creías, mami cual la mía Que no voy a ver el ruido todavía, wey Seguiré con fuego, no, no Seguiré viendo este juego De regreso he vuelto, más que ayer más suelto La nena quería brillar y lice el cuerpo La amiga la odia, la liga en parodia Nadie la toca, la tengo en custodia Ya no me llaman mi vida y solo sube fotos con tus amigas Hoy me voy despedida, te tengo noticias Mandeasela una con el doble de tus medidas No reduzco, si no me buscas no te busco No sé lo que estás pensando Música la go Menex Música la go Y la ironía de la vida Cuidado a quien utilizas para subir y lo pisa Te lo puedes encontrar cuando te toque bajar Uno nunca debe derribar el puente que cruza Por si te toca regresar Música la go Música la go Música la go